de la noticia. Desde el pasado viernes con el tradicional pregón arrancaron las fiestas de Quito dos mil diecinueve. Este año el municipio afirma haberse enfocado en recuperar las tradiciones y devolver de la fiesta a los barrios. Con este objetivo la agenda cultural es presentada a los capitalinos. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Así es, vamos a hablar de las fiestas de Quito que están a la vuelta de la esquina. Ya se realizó el pregón, con eso se marca el inicio. Hubo ya algunas actividades este fin de semana en el marco de las festividades de la capital. Y ahora vamos a hablar en detalle con el licenciado Alfonso Espinosa, el esbocero de la Secretaría de Cultura del Distrito Metropolitano de Quito. Licenciado Espinosa, bienvenido a Notimundo, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Gracias por atendernos. ¿Cuánto es lo que va a invertir el municipio capitalino y en cuántos eventos en el marco de las fiestas? La inversión consolidada es de uno punto nueve millones entre lo que es inversión de Secretaría de Cultura, la que yo represento, y otras instancias del municipio que se que se suman, por ejemplo, en desfiles y en determinados eventos artísticos de los que se organizan en en la agenda. Son doscientos cincuenta y ocho eventos, en el último listado que vi, siempre están actualizándose problemas de alrededor de dos cientos cincuenta eventos en la agenda que propone el el municipio metropolitano. Dicen que van a devolver las fiestas a los barrios, esta es la parte de innovación, digamos, en esta administración del señor Yunda. Bueno, innovación, o más bien regresar. O regresar. El el ADN, digamos, de las fiestas de Quito. ¿Cómo queremos hacer esto? Provocando actividad barrial, llevando una buena parte de nuestra agenda internacional de de artistas internacionales de este año a los barrios. Por ejemplo, la orquesta Puro Sentimiento de Perú, una orquesta de cumbia muy buena, femenina, va a estar en el Comité del Pueblo y va a estar en zona del norte de la ciudad en dos conciertos, ¿no es cierto? Este fin de semana, el veintinueve y treinta. Asimismo, el vallenatero colombiano Luis Mateus va a estar por Chido Gazo, o sea, hemos repartido la la programación, hemos tratado de llevarnos la programación a no necesariamente los puntos de concentración masiva, donde también habrá, por supuesto, eventos, tendremos un festival urbano el siete de diciembre en Quitumbe, habrá un tema el seis de diciembre con Cristian Castro y Magneto y Mercurio en el parque Bicentenario, las dos tribunas van a estar activas la noche del cuatro de diciembre, pero nos llevamos cosas, por ejemplo, hay un lindo concierto el cinco de diciembre en la floresta, dedicado mucho a público que le guste el rock, el indie, viene un señor Periné de Colombia, están con guardarraya y máquina camaleón de acá de Ecuador, además de la DJ de Nizaez. Licenciado, le quiero hacer una pregunta muy puntual y es, ¿qué pasa con el espíritu que tenía con anterioridad a las fiestas de Quito? Existe a veces la preocupación de que ya no es lo mismo, y usted seguramente escuchará que algunas personas dicen, ya no es lo mismo lo que se vivía con anterioridad en el pasado en las fiestas de Quito, y que además generaba una gran cantidad de turistas, no solamente nacionales, sino internacionales, aquí en nuestra ciudad, hablamos de que eran, se estimaba en más de cien mil visitantes diarios, con un gasto promedio de cincuenta dólares por día, es decir, era un un ingreso muy interesante para la capital, luego de que de que algunas cosas cambiaron, se perdió la fiesta de los toros, el espíritu de de la fiesta cambió, es decir, se vino un poco a menos durante algunos años, ¿de qué forma se la puede reforzar y tener de nuevo alguna identidad propia? Porque lejos de tener algunos conciertos en 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 diferentes en diferentes sitios, antes teníamos una identidad, es decir, la la fiesta tenía un un espíritu, una una personalidad propia. Yo creo que esa dos elementos, ¿no? Por un lado, las ciudades cambian y obviamente las las sociedades van avanzando y teniendo nuevos reclamos, nuevos nuevos inquietudes, es el tema taurino, hubo una manifestación democrática, la gente en las urnas votó y dijo, mire, en Quito no más, perfecto. Hemos tenido que ir repensando las fiestas, ¿no es cierto? Sin este elemento que que ojo, no empezó con las fiestas de Quito, este fue un elemento que que vino luego. Así es. Así es. Que venía históricamente y que se incorporó en el tema de las fiestas, pero bueno. Pero que fue eje principal de las fiestas durante muchos años. En un momento dado fue fue uno de los elementos principales. El municipio había ido apostando por estos festivales musicales que en la medida que se habían hecho dos, tres, quizá cuatro, en alguna de las divisiones de fiestas de Quito, tal vez no habían logrado tener el impacto. Veamos qué sucede este año con esta agenda un poco más amplia en el en el barrio, en el territorio. Otro elemento es que claro, hace diez años, la ciudad de Quito, la la actividad turística, el posicionamiento internacional turístico de la ciudad, no era el que tiene hoy. Quiero decir, en buena hora, Quito no depende hoy estacionalmente de diciembre para su actividad de turismo. Pero el ingreso importante. Sin duda sería importantísimo fortalecer como como un atractivo turístico las fiestas de Quito, pero en buena hora, Quito ahora tiene turismo todo el año, ¿No es cierto? Independientemente de estas programaciones del mismo patrimonio se ha puesto en valor, la misma valoración de la ciudad, al visitante le gusta mucho, es un muy buen destino turístico, esto lo han probado en en certámenes internacionales y demás. Y por otro lado hay que repensar, pensar, digamos, el tema de la fiesta como una ocasión pensada para los de adentro, digamos, la fiesta para los de casa adentro, para la gente del barrio. Y ahí es donde yo iba al tema de la identidad de las fiestas que me preguntabas, ¿No? Yo creo que la fiesta de Quito, la la más propia, la más auténtica, es esa que empieza a las tres de la tarde con los vecinos que cierran la calle para hacer juegos tradicionales con los guaguas, rayuelas, tirar un trompo, enseñarles a tirar. Esas eran las fiestas de Quito. Empezar así a las cuatro y media, cinco, cinco y media de la tarde, mesitas de cuarenta, campeonato de cuarenta entre la gente del barrio, los vecinos, quiteña bonita, todas estas cositas del barrio, chiquitas, preciosas, que son absolutamente entrañables. Y luego normalmente había fiesta, había baile, música, a veces propuesta por la por la banda de la parroquia, por por propios vecinos, se hacía vaca, se contrataba artistas. Bueno, esa fiesta que que vive en el barrio, en la cuadra, creo que esa es la que conserva y preserva la identidad de las fiestas de Quito y es la que hemos querido poner en valor y potenciar este año. Siempre en digamos respetando las regulaciones, ¿No? La gente que quiere organizar fiestas tiene que solicitar los permisos en las administraciones zonales, en la intendencia, y esto es simplemente para poder. ¿Qué pasó con la chica que falleció en el centralazo? No tengo la no tengo información de detalles de esto. ¿Tenían ellos permiso? No, lamentablemente hay una de las cosas que se que se ha conocido públicamente es que los organizadores no habían realizado los debidos procedimientos de 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 cuidado, digamos, de solicitud de los permisos respectivos, ¿No? En este caso yo entiendo que la responsabilidad en cuanto a la suspensión del evento en su momento. Uh-huh. Recaía más bien en intendencia, ¿No es cierto? Nosotros no no tenemos competencia para como municipio para clausurar el 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 evento, pero lamentablemente, mira, ahí hay un tema de falta de los de lado de los organizadores, no haber sacado los permisos, sin duda, hay hay unas inacciones de las autoridades que que habría que que tomar en cuenta, pero hay la responsabilidad directa de un grupo de gente que toma una actitud violenta para entrar a un a un espacio pacífico, digamos, es un concierto, y y entramos a la fuerza, digamos, tratar de zamar a la sensatez, ¿No es cierto? En el marco de las fiestas de Quito hay una cantidad enorme de eventos gratuitos, abiertos en espacio público, la invitación es para todos, para todas, venir, disfrutar, pasar en familia, pasarlo bien, pero claro, habrá control sobre el tema de alcohol, habrá control sobre el tema de tumultos, y demás, esperamos que no se den, yo creo que la primera norma es la buena onda de de los quiteños y quiteñas que vamos a estar en las fiestas, y el cuidarnos los unos a los otros. Hablando, licenciado Espinosa, de la identidad de las fiestas de Quito, mire usted que una uno de los eventos centrales era la elección de reina de Quito, eso dejó de ocurrir este año, le van a invitar a la reina que ha sido o que va a ser electa en en el marco de 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 un programa privado, eso una, otra, otro de los temas fundamentales de identidad era este esta competencia de coches de madera, sabemos que hay riesgo de que en este año no se realice, que sea saber si y se sabe ya desde el municipio si va a haber apoyo, se va a realizar, ¿Cómo está ese tema? A ver, sobre lo primero en el cuanto a la elección de de reina de Quito, bueno, en efecto se volvió un evento privado, ha salido de la de la agenda pública, no sé si está contemplado en los temas de las sesiones de protocolo la sinceramente la invitación a la señorita reina, no, no tengo la información. En cuanto a los coches de madera, en efecto el año pasado tuvimos un susto feo, hubo un accidente, hubo un muchacho. Así fue. Que quedó en coma, luego ya, bueno, bueno, ahora se recuperó, pero tuvimos un feo susto. Este año en previsión de eso, lo que se ha hecho es revisar las rutas, subir la edad mínima a los chicos de este año. Para la competencia. Para la competencia. Hay una categoría de quince a veinte años y otra de veinte hasta cuarenta para adultos que también les gusta muchísimo el el juego con los coches de madera. El tema del uso de cascos es más exigente, entiendo el tipo de casco que se les está pidiendo, rodilleras, coderas, asimismo el vallado en las en las calles. Más protección. Mayor protección. Entiendo que por ejemplo la calle Río de Janeiro se ha suspendido este este año de lo que entendía y y quien ha asumido la organización de las carreras es la EMOP, ¿No cierto? La empresa. Ya no va a ser esta familia tradicional que organizaba. Ha asumido la EMOP para poder tener un mayor control y poder brindarlas las seguridades sobre algo que es una cosa tradicional, muy bonita, tiene su sin duda su su grado de riesgo, pero nos parece que con las debidas medidas podemos seguir adelante. Vamos a ver cómo reaccionan los ciudadanos, los quiteños, y también quienes visiten la capital nacionales y extranjeros durante las fiestas de Quito. Serán doscientos cincuenta y ocho eventos culturales, artísticos, que se realicen a lo largo y ancho de la ciudad, con una inversión de uno coma nueve millones de dólares para las fiestas de Quito. Queremos agradecer al licenciado Alfonso Espinosa, él es vocero de la Secretaría de Cultura del Distrito Metropolitano de Quito. Muchas gracias por habernos atendido. Muchísimas gracias, solo una cuñita, revisen la página quitocultura punto com, aquí tenemos toda la agenda de la ciudad en Quito Cultura. Perfecto, ahí está la invitación. Esto es Notimundo amigos, siempre bien informados.